4, 3, 2, 1, ¡vamos allá! Aupa Razers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien sabéis, mi bicicleta titular para carreras de finales de 2021 y lo que tiene que ser temporada 2022 está fabulosa Canon de Scalpel, pero como podéis ver la tengo fuera de servicio porque el amortiguador trasero de Fox estaba dando algún problemilla, así que lo he enviado al servicio técnico y cada vez queda menos para el que es mi gran reto, mi gran objetivo de este principio de temporada, que es la leyenda de Tartessos, carrera de cuatro etapas en Huelva, primera edición, están poniendo toda la carne en el asador y la gente de Huelva no hace más que decirme que aquello va a ser increíble, que lo vamos a flipar, que es un terreno poco conocido, bueno, yo nunca he estado allí de hecho, y la verdad es que ganas hay muchas y le estoy poniendo muchísimo, muchísimo esmero a todo el entrenamiento que estoy haciendo para llegar allí en las mejores condiciones posibles. De hecho, hoy es el último día para inscribirse, os lo digo porque si estáis pendiente de ello, que no se os pase el toro, inscribíos aquí abajo que os dejo el link en la descripción. Cuestión, que en esta preparación para la leyenda de Tartessos tenía marcadas algunas carreras, algunas marchas, desde hace semanas para ir abriendo gas y cogiendo el tono, y una de ellas era la quematurrones de Elda, y teniendo la Cannondale fuera de servicio, pues me vi obligado, forzado, a tener que utilizar una bicicleta que estoy testeando en estas semanas, que es la Super Caliber de Trek, y ¡guau! ¡Cuidado! ¡Tirale, tírale! ¡Suscríbete al canal! digamos que tomando esta decisión me arriesgue un poquito porque a diferencia de otras veces que lleva una bicicleta de test a una carrera está la llevado cuando todavía no la tengo para nada dominada de hecho os puedo anticipar que es la bicicleta de todas las que he testeado la que más me está costando hacerme a ella con diferencia es un auténtico caballo salvaje la bicicleta que más me había costado hasta la fecha de dominar había sido la montraker f podium que había tardado tres días en encontrarle el puntillo precisamente el extremo opuesto una bicicleta con muchísima distancia entre ejes con un reach muy largo con unas geometrías muy agresivas un ángulo de dirección de 68 grados muy lanzado aquí estamos hablando de todo lo contrario es una bicicleta muy corta es una bicicleta corta tanto por abajo distancia entre ejes como por arriba en reach y con apenas 69 grados de ángulo dirección y por supuesto no hablemos ya de los recorridos que son 100 milímetros de recorrido delante y apenas 60 de atrás entonces aunque suene un poco raro porque sé que la mayoría de vosotros pensáis bueno dan y tú cambias de bici cada dos por tres estás habituado cuidado que hay que tener muy buenas manos para dominar este bicho y más todavía sin tija telescópica vamos allá sendeo no sé cómo hacer todavía para que esta bici no se me vaya de la parte delante y me acabo de posicionar bien el cuerpo salto para ratonear pocas bicis mejores he tocado por no decir que esta es la mejor la mejor No me gustaría que se interpretase Este vídeo como una review rápida Y demás Vais a tener una review en profundidad Con todos los matices, con todos los detalles Que esta bicicleta esconde Porque realmente se lo merece Más adelante cuando la domine 100% Pero sí que quería transmitiros un poco Lo que está siendo mi engranaje con ella Mi adaptación Esta goma clásica caballo salvaje Que estoy haciendo Para que lo entendáis Otro ejemplo, suspensiones Con diferencia las suspensiones que más me está costando Encontrando el punto exacto Es una bicicleta que hay que tratarla con bisturí Las presiones Para que os hagáis una idea En todas las bicicletas de test que llegan Yo nunca pongo las presiones que marca el distribuidor Lo que hago es Salgo a hacer la ruta Con la bomba de inflado De suspensiones en la espalda Y dejo las suspensiones muy blandas Entonces voy pasando por diferentes zonas técnicas Cada vez más técnicas Hasta llegar a Rock Gardens bastante rápidos Y a medida que voy pasando por esas zonas Voy aumentando la presión Tanto de la horquilla Como del amortiguador Normalmente Las bicicletas Tienen un rango En el que te mueves De presión alta a presión baja Y entonces ahí Juegas ¿Vale? En esta bicicleta no En esta bicicleta tienes que clavar Perfectamente los P6 Como te pases uno arriba O uno abajo Cambia el comportamiento por completo Y es muy fácil descompensar La parte delantera De la trasera Sobre todo Es un sistema Este Isostrad De detrás Que no es capaz De dar lo mejor de sí Con bajas presiones Hay que llevarlo Bastante alto de presión Bastante rígido Para que sea capaz De transmitirte la firmeza Que yo creo que el diseñador Que ha hecho esta bicicleta Nos ha querido transmitir a todos En fin ¡Suscríbete! Esto es un auténtico avión Lo digo incluso No habiéndome hecho del todo a él Y siendo consciente Que en algunas curvas Me voy recto Porque no soy capaz De dominar este bicho Todavía Pero En la marcha de ayer A altas velocidades Empecé a deslumbrar Lo que puede ser Este pepino Bien controlado Hasta ahora Me ha dado más miedo Que Ganas De llevarlo al extremo Pero ayer Ya en ciertas zonas Al final de la carrera Fue como ¡Wow! Ya te voy pillando el truquillo Volví muy satisfecho De Elda Muy contento Con el hecho De empezar a dominar Poquito a poco Esta máquina De sentirme también Muy bien A nivel de rendimiento físico No os lo voy a negar Hubo incluso Momentitos En los que fui Primero En la carrera Y luego al final Pues bueno Top 10 en la clasificación Dejándome perder Cinco posiciones En los últimos Cinco kilómetros Esto hay que hacérselo Ver Tengo que ver Cómo acabar mejor Las carreras Pero Buenas 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 Está hecho un toro Buenas Muy buenas El puerto a mí es tuyo No, no Buenas 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 Pero Poquito a poco Sigo dando pasos adelante Y lo mejor de todo Lo mejor de todo Sin duda alguna Que tu mujer y tu hija Te reciban en meta Eso No está pagado Eso no tiene precio Eso es ¡Hombre! ¡Hombre, mi nena! ¿Qué pasa? Hola, mi amor ¿Ha hecho muchas cursas? ¿Multas cursas? ¿Qué tal, guapa? ¿Papi, estás cansado? ¿Me he cansado? Sí ¡Muy bien, amor! ¿Ha llegado casi primero? Los tíos primeros, creo Sí ¿Papi, no, rápido? Es muy rápido Muy rápido Sí, todo lo que es Muy bien Sí Voy a darle un enjuague A esta Supercaliber Y me la llevo Para Tres Calicantes A hacerle unas pequeñas modificaciones Para intentar que sea más fácil De domar todavía Porque ¡Ay! Mi trabajo me va a llevar Pero cuando las cosas se ponen difíciles Cuando algo supone un reto A mí como que me motiva más Y esta bicicleta Es un reto para mí Estad muy felices Y nos vemos en los próximos vídeos Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!